Bienvenidos a Hábitos Indestructibles. Mi nombre es Marcos Montivero y estás en una comunidad que te puede ayudar, que tiene el potencial de llevarte a tener una vida un poco más disciplinada. Notarás que dije un poco. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos es tener un mejoramiento continuo, progresivo y sólido. No buscamos mejorar nuestra vida de la noche a la mañana, no buscamos hacer en un mes todo lo que no hicimos antes, porque eso se llama perfeccionismo. Y el perfeccionismo es una de las cosas que nos mantiene atadas a una vida de mediocridad. Tenemos miedo a fallar, hacemos planes muy grandes y luego no los cumplimos, queremos hacer las cosas perfectas y después nos las hacemos, pensamos de más, tenemos parálisis de análisis, mucho pensar y poco hacer, empezamos a hacer algo una o dos semanas y luego lo dejamos, etc. Entonces, ¿qué estamos trabajando aquí en Hábitos Indestructibles? Supongamos que esta es nuestra vida. ¿Qué te parece? Supongamos que vos sé que yo estamos por aquí. Entonces, vos me vas a decir, no, pero yo no puedo tener una vida perfecta, quizás no puedo llegar, no puedo hacer eso, eso es muy difícil, eso es solamente para personas súper inteligentes como Marcos Montevero o como esas personas que yo veo ahí en el grupo que hacen un montón de actos y van como 300 días, yo no puedo hacer eso. Yo no te estoy diciendo que vos hagas lo que yo estoy haciendo, que vos seas la otra persona que estás mirando, que vos seas el otro menganito o fulanito que estás leyendo, yo te estoy diciendo que vos seas vos. Pero vos, si estás aquí, lo que vas a hacer es avanzar un poquito. Por aquí. Entonces, simplemente vas a hacer un paso a la vez. Un paso a la vez. De a poquito, de a poquito, de a poquito, se generan grandes cambios. Vos fíjate, imagínate un barco, un barco que va en alta mar y tiene que girar unos grados. No dice, bueno, vamos para allá. No. Los grados se van, se va moviendo muy, muy, muy despacito el barco. Pero en una gran cantidad de kilómetros, ese pequeño cambio que hizo es la diferencia entre llegar a una ciudad que está por aquí y otra que está por allá a 700 kilómetros o 800 kilómetros. Las distancias de ciudad a ciudad son muy amplias y yo el cambio que hice antes es muy pequeñito. Izquierda o derecha. Esto, de forma abstracta, se entiende muy bien, es muy fácil de entender, pero nuestra vida no es tan fácil. Por eso mismo estamos en esta comunidad para ayudarte. Este método, el método mío de enseñanza, yo lo llamo método cero. ¿Por qué lo llamo método cero? Porque vas a ver que hay un montón de tips y estrategias que yo no enseño. Porque yo voy generalmente a los fundamentos. Te voy a dar tips, sí. Te voy a dar herramientas, sí, para que te vayas feliz y digas, mira todo lo que tengo que me regaló Marcos. Sí, te lo voy a dar. Pero siempre te voy a dar fundamentos. Si vos entendés el concepto de lo que hay que hacer, después vas a poder encontrar tu propio camino. ¿Cómo funciona este grupo? Número uno, reconocer que necesito ayuda. Porque, pero si no necesitarías ayuda, ya lo hubieses hecho. Ya lo hubieses hecho. Yo también, ¿no? Uno, vamos a ponerlo como humildad y aprender. Tengo que reconocerme, tengo que reconocerme como un aprendiz. Tengo que aceptar que necesito ayuda. Que no puedo solo. Tengo que aceptar que alguien me tiene que dar, ayudar, acompañar. O sea, si yo entro a una comunidad, a un grupo, a un curso, a donde vos quieras, pensando que yo ya sé todo y no tengo nada que aprender, entonces no vas a aprender nada. Porque vos no tenés nada que aprender. Porque como dice Freddy Kaufman, en Meta Management, estás en esa área, en esa área, estás con la actitud del sábelo todo. El sábelo todo no puede aprender. El sábelo todo tiene un montón de justificaciones y explicaciones de por qué el mundo no funciona y por qué las cosas no funcionan y todo. O sea, tiene un montón de explicaciones, pero no tiene buenos resultados. Entonces, reconozco que tengo que aprender y tengo la humildad suficiente para reconocer que necesito ayuda. El punto número 2 va a ser ponernos en marcha. Marcha. Nos ponemos en marcha. Una vez que yo ya entendí esto, empezamos a trabajar en nosotros, en nuestros hábitos. Y número 3, compromiso. El compromiso va a incluir algunas características como la participación, apoyar, la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reconocer, el primer punto, como te dije, reconocer que necesito aprender, no lo voy a repetir, porque si no, o sea, vos no estás buscando grupos para aprender a hablar español, porque ya sabés hablar español. Entonces, si estás acá, por algo es. Entonces, vamos a siempre volver a ese punto de reconocer que necesito ayuda, de aceptar esa ayuda que venga, de no juzgar primero bien una idea y ya la juzgo. Ah, esto sí, esto no, sino darle un tiempo a la idea para procesarla, etcétera. Número 2, nos vamos a poner en marcha. Nosotros construimos y mantenemos hábitos. Construimos y mantenemos hábitos. ¿Por qué? Porque esto, señoras y señores, es un proceso. Esto no es algo que vos vas a entrar acá y vas a leer y vas a decir, a ver, a ver, qué lindo, el grupito, el grupito. Ah, mirá lo que, ah, qué lindo, ya está, ya sé, ya sé disciplina, ya puedo mejorar mi vida, ya puedo bajar 20 kilos, ya puedo mejorar mi negocio, ya puedo mejorar mis relaciones, ya puedo tener una casa más ordenada, ya puedo levantarme más temprano, ya puedo acostarme más temprano, ya puedo alimentarme mejor. Nah, no funciona así. Si funcionase así, yo haría el curso, lo vendería y me haría millones de dólares. Porque no, no funciona así. Esto es un proceso. Esto no es algo que vos tenés que saber. Yo no te voy a contar ningún truco. Si estás esperando que yo te cuente algún truco, algún, algún truco mágico para ser más disciplinado, olvídate, agarrá ahora, Alt, F4, salí del grupo porque no funciona de esa forma. Esto es un proceso. ¿Qué hacemos en ese proceso? Construir y mantener. Entiendo que yo construyo, construyo un hábito ladrillo por ladrillo. Yo no vengo aquí a decirte de ninguna forma que te voy a dar una casa. Tomá, una casa. No. Yo te estoy diciendo trae tu ladrillo. Ladrillo. Mirá. Esto se pone así. Y quizás te pueda decir mirá a él, él, ella, 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 él le funcionó ponerlo así. Al otro lo puso así o así. Yo puedo hacer eso por ti pero yo no te puedo dar la casa. Yo no puedo darte el ladrillo. Yo no puedo acomodarlo por vos. No puedo hacer eso. Entonces, construir mi hábito día por día, momento a momento, voy construyendo. ¡Ay, cómo hago eso! Quedate en este grupo que para eso estamos. Porque yo voy a ir haciendo trabajos, voy haciendo videos, voy enviando información para que vos puedas estar conmigo junto para que podamos acompañarte todos, no solo yo, la comunidad y puedas hacer preguntas y puedas comentar cómo vas con tu proceso y si tenés alguna duda, etc. Una vez que yo construyo, atención, no olvidar mantener. ¿Por qué? Porque si yo logro X cosa, pensá en lo que vos quieras que querés lograr. un cuerpo más atlético así como el mío. Mejor, más dinero, una mejor relación, un peinado sexy como el que tengo yo. Pensá en lo que vos quieras. Si vos hacés algo, hacés, por ejemplo, hacés A, B y C. Esto lo hacés lunes, viernes, lunes, miércoles, viernes. Esto lo hacés los domingos y C lo hacés todos los días a una hora, no sé. Entonces construiste algo y vos decís bueno, tengo éxito, cuando yo llego al éxito, cuando yo logro aquel cometido, dejo de hacer y aquí te aseguro, te aseguro que aquí han caído uno atrás de otro, miles, miles y miles de personas. Podés leer a quien quieras, a quien quieras, en algún libro te va a contar eventualmente si más o menos cuentan su historia, en algún momento te van a construir, te van a construir, en algún momento te van a contar que lograron esto y dejaron de hacer esto. Cuando lograron construir, cuando lograron hacer aquello que querían hacer, dejaron de hacer los básicos, dejaron de hacer lo que los llevó a tener ese relativo éxito. adiviná cómo termina la cosa. Por supuesto que termina muy mal, por supuesto que vuelvo a destruir todo lo que construí. Un ejemplo muy tonto y muy claro y muy obvio que todo el mundo usa es si yo dejo de comer X cantidad de comidas para adelgazar, luego adelgazo y vuelvo a comer las comidas, vuelvo a recuperar el peso. Así de sencillo. Pero lo podés aplicar a lo que vos quieras. Voy a construir un hábito y luego lo voy a mantener. Por eso esto es un proceso. No solo un proceso de doing, haciendo, de hacer, sino que es un proceso de aprendizaje. De aprendizaje. Yo voy aprendiendo este how to, cómo hacerlo. Y por último, esta comunidad, el tercer paso de esta comunidad es, como te dije, participar, compromiso. ¿Qué hago? ¿Cuál es el compromiso de esto? Es participar, apoyar, y ahora vas a ver el no interesante. Participar, participar, apoyar, posts propios, posts propios, ¿sí? Y no interesante. Ahora vas a ver por qué te digo no interesante. Participar. Esto es la ley kármica del universo digital. Acá vos vas a encontrar, vas a recibir lo que das. Si vos sos una persona que está leyendo, a ver, qué lindo, y después se va y se pone a mirar, no sé, gatitos, por supuesto, vas a recibir lo que des. Es así. Esto, la vida es un eco y este grupo es más eco que los ecos. Vas a recibir lo que des. Que te quede súper claro. Entonces, participar, apoyo a los compañeros. Un compañero hizo algo bien, felicito, muy bien, fulanito, muy bien, Laura, muy bien, Carlos, te felicito, qué bueno, estuve viendo lo que estuviste haciendo, tu avance, te felicito, muy bien. Aprende, aprende a ser empático, a sentirlo. cuando lo digas, cuando quieras apoyar a alguien de corazón, aprende a sentir esa gratitud, esa conexión humana. Yo te aseguro que es una de las cosas más valiosas que vas a lograr, te lo aseguro. Además, vas a estar en paz, vas a estar en paz con vos, vas a estar en paz con los demás y con la vida. Apoyar. Tres. Tres de tres. Post propios. no gusta, no gusta a Marcos no gustar copy-paste, no gustar, no gustar, copio de un grupo, pego en otro, copio de aquí, pego en otro, me lo pasaron por WhatsApp, lo leo y lo pego. No. Salvo que sea algo que vos decís, wow, esto es ultra, pero fabulosísimo, top, top, que la verdad que lo dudo porque la información está, la información está, la mejor información que te puedo dar, yo te la voy a dar, vos no te preocupes por la info. ¿Qué es más valioso que el copy-paste? El involucrarse de forma humana. ¿Vas a hacer un post? ¿Vas a escribir algo en el grupo que sea algo tuyo? Contame algo de vos, contame cómo va tu proceso, contame qué duda, contame algo que tuviste, tuviste un miedo y lo resolviste, tuviste una duda y la resolviste, tuviste tal dificultad, cómo saliste adelante, cómo estás en tu vida, qué querés lograr, qué estás buscando, cuáles son las ideas, cómo llegaste a esa idea, bueno, primero se me ocurrió esto, después se me ocurrió lo otro, contame algo de vos, algo de tu proceso emocional, el copy-paste, hay mil millones de grupos en Facebook que podés encontrar, que entras y post, 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 publicación, 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 nadie dice ni mu, entonces, no, no, tengo recontra comprobado que eso no va, al menos, insisto, que sea extraordinariamente bueno, que vos me digas, bueno, esto realmente vale la pena, esa va a ser la excepción, esa va a ser la excepción, y en ese caso, si vos encontrás, querés hacer un post compartiendo algo que vos decís, bueno, esto es muy, muy recontra, re bueno, en ese caso, agregale, agregale un comentario tuyo, en qué te sirvió, por qué, cuál fue la parte que más te interesó, cómo lo vas a aplicar, sí, o sea, involucrarnos, compartir, hacer algo nuestro, es mucho mejor que el copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, y la última, no interesante, porque no interesante, si viste la película Capitán Fantástico, sabrás de qué te estoy hablando, y si no, por favor, mirala, porque es un peliculón, de todos modos, voy a poner un enlace en la descripción de este grupo, para que sepas cuál es la escena, porque es muy buena, y seguramente la voy a comentar, no interesante, cuando nosotros hacemos una devolución, un comentario sobre algo, sobre lo que sea, por ejemplo, algo que estoy leyendo, algo que escribió otro compañero, etcétera, no vale, no vale, ojo que, no dije, está prohibido, no, está prohibido, pero, no vale, no vale, estamos haciendo trampa, ¿sí? Si decimos interesante, o, muy bueno, o, buenísimo, o, qué lindo, qué fenomenal ese post, cuando yo publico algo, ¿no? Ay, qué fantástico, ¿y qué es qué fantástico? Nada, no es nada, entonces, en esta película, el padre, Capitán Fantástico, el padre, tiene a los hijos, no los educa en una escuela tradicional, sino que los educa en casa, y los educa en un lugar como si fuese una selva, ¿no? En un bosque, en un bosque. Les enseñé a casa, a dar supervivencia, etcétera, muy buena película. Y ellos tienen una regla, que cuando le preguntan por algo, si el padre, por ejemplo, le pregunta, ¿qué te pareció tal libro? Los hijos no pueden responder, fue interesante. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hace, los demás dicen, ah, dijo interesante, dijo interesante. No tiene, no vale decir interesante. Tenés que compartir una reflexión de realmente qué significó para vos ese libro, qué te pareció interesante. Si te pareció interesante, decime qué te pareció interesante, por qué, cómo lo vas a aplicar a tu vida nuevamente, ¿no? Hablando de los puntos anteriores. Bien, hasta aquí, entonces, tenemos punto número uno, reconocer que necesitamos aprender, humildad y ponernos en salir del modo, me la sé todas y pasar al modo aprendizaje, estoy aquí para aprender. Número dos, ponernos en marcha, nos vamos a poner en marcha, construyendo y manteniendo, sin olvidar, ¿no? Que hay que construir ladrillo por ladrillo y mantener y el compromiso, compromiso, apoyar, hacer posts propios y no vale el, interesante. Entonces, tenemos hasta ahí, creo que ya te he dicho todo, así que te voy a terminar, para terminar este video, te voy a mostrar cómo hacemos el paso número dos, ¿sí? El de construir y mantener. Para eso, te tengo que mostrar la pantalla. Bueno, una vez que entras en el grupo, aquí vas a tener la descripción. Esta descripción, yo la voy a ir actualizando, es muy probable que vaya actualizando, vaya avisando igualmente con videos o con posts. Te pongo de qué se trata el grupo y acá te digo que, bueno, nada de spam, ¿no? Nada de visitar mi blog, mirar mi post, vender jamás, never, no vendas, acá no se permite vender nada. Nada de frases e imágenes, copy, paste, copiar y pegar de otros lados, compartir imágenes. Yo sé que lo hacemos con el mejor de las intenciones, pero prefiero, como te dije antes, que sea auténtico, que sea propio lo que estemos publicando. Luego, publicaciones fuera del tema, no, off topics, nada que sea fuera del tema de hábitos, al menos que yo haga eventualmente algún día disponible para ello. Hasta ahora, venimos trabajando con los domingos off topics, es decir, que los domingos podemos hacerlo. Pero eso lo hacíamos en el grupo de whatsapp, en este grupo no está habilitado ese modo de off topics, así que por el momento no lo vamos a estar haciendo. Fotos, flores, gatitos, etcétera, gifs, de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo sé que queremos saludar a todos, pero no, no es un grupo para estar saludando, buen día, buenas tardes, buenas noches, porque se pierde, porque yo después entro acá y empiezo a encontrar cosas que no son de valor. Y mi objetivo es que esto sea una comunidad de muchísimo valor, que te ayude realmente a mejorar tu vida. Entonces, aquí abajo, estas son las buenas prácticas que ya te mencioné, y las vamos a ir ampliando a medida de que vayamos mejorando este grupo. Esto está en movimiento, esto no es estático, esto todo el tiempo va mejorando, así que es probable que acá yo vaya haciendo algunos agregados. Bien, aclarado eso, vamos a trabajar en cómo se trabaja en este grupo. Supongamos que yo quiero hacer, por ejemplo, yo puedo poner, ¿no? Que mi check-in, mi check-in es lo que yo voy a hacer todos los días, un check. ¿Viste cuando vas a tomar un avión que tenés que llegar y registrarte? Es como decir, hola, aquí estoy, voy a tomar el avión. Aunque vos ya tengas el ticket, cuando llegas tenés que dar tu presente. Ese es nuestro check-in. El check-in es decir que, bueno, aquí estoy, estoy o no haciendo mi hábito. ¿Sí? Ese es mi check-in. Muy bien, entonces, para realizar el paso dos, lo que hago es ponerle un nombre al hábito. Puede ser, ordenar la casa, meditar, leer, ordenar, ordenar algo que tenga que ordenar, salir a correr, leer libros, trabajar en algún proyecto que tenga que trabajar, y que me cueste, mejorar la pintura de la casa, arreglar el auto, etcétera. El hábito puede ser a corto plazo, puede ser un hábito solamente, por ejemplo, supongamos que yo tengo que arreglar el auto. Entonces, sé que voy a hacer día 1 de 10, porque yo sé que en 10 días lo voy a estar terminando. Pero supongamos que vamos a hablar de un hábito un poco más largo, como algo de vida, por ejemplo, alimentarme bien. Alimentarme con frutas, por ejemplo. ¿Sí? De forma frugívora, o vegetariana, o la que a vos te guste. Entonces, acá vamos a hacer 1.30. Este check-in que estamos haciendo, este chequeo, lo podés hacer con una foto, o solamente con este post, con solamente con texto. Te recomiendo muchísimo que pongas imágenes, que pongas fotos, que pongas fotos de algo, de algo relacionado a lo que estás haciendo, una foto tuya, realizando ese hábito que elegiste, o lo que fuese, pero algo que esté relacionado y una foto tuya. ¿Sí? No una foto de Google. Aquí vamos a ver el tema de cómo hacer los check-ins, ¿no? Porque yo puedo hacerlo, por ejemplo, si yo me pongo alimentarme con fruta a día 3 de 30, una vez que llego a 30, lo voy a convertir en 31 de 60. ¿No? Estoy en el día 31 y el objetivo es llegar a 60. Esto, por ahí, puede ser medio complicado verlo así en el video. Si te queda alguna duda, me escribís, me mandás un mensaje por ahí que nosotros te vamos a estar ayudando. Tanto yo, como Aure y Franco, que son los administradores, te van a estar ayudando también en cómo mejorar los check-ins y en cómo llevar esto, en cómo hacer el compromiso, ¿no? Que realmente sea una construcción de nuestros hábitos. Creo que dije todo, creo que está bien, espero que no se haya hecho muy largo este video, espero que te guste. Acordate que esto es una comunidad y que vas a recibir aquello que des. Cuanto más te involucres, más beneficiados vas a salir y no hay nada más lindo que una vida ordenada, no hay nada más lindo que estar en paz tanto adentro como afuera. Acordate que como es adentro, es afuera. Lo que yo veo en el mundo es realmente en verdad quien yo soy. Nada más entonces, muchísimas gracias por ver el video y a empezar con tus hábitos ya porque esta comunidad como te dije se llama Hábitos Indestructibles. Mi nombre es Marcos Montivero y estamos en contacto, estamos trabajando para una vida un poquito más disciplinada. Chau, chau. Bienvenidos a Hábitos Indestructibles. Bienvenidos a Hábitos Indestructibles. Indestructibles.